Bueno Juan, preparado ya para el partido de mañana contra el Montehermoso Vázquez. Sí, un partido durísimo, así que hemos trabajado en la semana, tratando de corregir los errores que cometimos en Viedna y pudiendo a ver si este partido plasmar un poco mal el juego que tratamos de hacer, así que de la mejor manera para empezar a ganar el TNA1 que lo necesitamos. Tienen rival a un equipo que les ganó las dos veces en la primera fase. Sí, la verdad que interiormente tenemos como esa cuota pendiente de tratar de ganar el equipo este, un equipo que viene con una base ya y con dos jugadores muy importantes que incorporó en esta fase, conocido por el club uno y bueno, creo que es grande la expectativa de toda la gente acá de Río Cuarto y de nosotros al máximo. La clave es defenderlo muy bien a Lucas Barlasina. No, yo creo que a todo el equipo, ellos demostraron que tienen bastantes variantes y bueno, como te dije antes, han agregado dos jugadores que son muy importantes para la categoría y va a ser un plus que tengamos que hacer nosotros en el juego. No creo que dependan de Lucas nada más, hay que hacer un trabajo colectivo y esperemos estar a la altura de esas circunstancias. Estar clasificado le da un plus para poder mejorar la tabla de posiciones donde están últimas en estos momentos. Sí, la verdad que haber entrado al 3-1 fue una tranquilidad grande para todos. La verdad que esperamos soltarnos un poco más en el juego y no tener tanta esa presión de clasificar. Pero bueno, estamos necesitados de victoria y de local más que nada. Nosotros tuvimos una reunión el otro día y planteamos que ganar todo lo de local y después visitante tratar de ver qué pasa. Pero de local tenemos que hacerlo fuerte y mandarle un mensaje a todos los equipos que va a ser duro y que para ganarnos acá van a tener que sufrir. ¿Tan difícil ganar de local? En este TNA creo que sí, es parejo, todos los equipos se han ganado en todos lados, salvo dos o tres equipos que se han hecho muy fuertes de local. Es así, es un torneo muy parejo, los equipos están muy bien armados, así que hay que hacer un poquito más de lo necesario para tratar de ganar de local y eso te da tranquilidad para después salir a la ruta.